Tú me vuelves loco cuando bailas Full Harmony Me volvió loco cuando bailas No sé si después de la disco quieres irte conmigo, man Yo por mí me quedo contigo toda la vida Me enamoré la forma en que te pegas y te mueves Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco como bailas y te mueves Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco como bailas y te mueves Tú me vuelves loco cuando bailas, baby Si tienes amiga, penny, tráilas Dime a dónde quieres que le caiga Ella siempre me arruña a la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Yo solo acabo lo que empezó No soy un chayán pero nunca te fallé No me importa el que dirán, yo te busco en la calle Yo sin pensarlo me despegué Baila mejor que la de D-Girl Sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco como bailas y te mueves Sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco como bailas y te mueves Tú me tienes loco, 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 loco Y te quiero ver, baby, girl Desde que te vi no te puedo olvidar Quisiera mentir y no puedo negar Que me tienes pensándote Tú bailas, yo mirándote Las mujeres envidiándote Porque tú la tienes, baby Nadie te mantiene, baby, yeah Yo, yo, yo Me vuelvo loco cuando bailas así Pa' mí Pero no te vayas, mamita, no Tan deprisa no te puede ir Solo quédate un ratito más, baby Así que dame lo que yo me lo merezco Que segurita perfecto Eres buena en esto Pero tú me haces daño como el refresco Ellos te tiran y me molesto Porque tú sabes que eres mía Baby, nadie bajo de lo nuestro Tú tranquila, solo confía Y sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Ae Por si no te veo mañana otra vez Te vuelvo loco como baila Y te mueve Sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Ae Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como baila Y te mueve Más claro que el agua, tranquila yo fluyo Puesto pa' darte lo tuyo Y quiero que sepas que lo mío es suyo Gracias a este bailoteo marullo Que me dejo loco como Gina Mani Aquí no hay Montana que no estumba el party Hey, media dequila a Sunny Y te lo hundo como Jack Ross en Titanic Dime si por lo menos lo piensa Ya te tengo unas ganas inmensas Tienes lo fuerte en la mesa Como Alka te tengo una sorpresa Y te la quiero dar Nunca me vas a olvidar Si me tiro de pecho Acompáñame a nadar Donde te moje no vas a secar Muévelo Mami no te pares Siente el ritmo y muévelo Como nunca antes te has sentido Lo haré yo Ya verás que me despiso en tus piernas Voy a que me recuerdas Como por siempre el mejor Me volví loco con tu forma de caminar Mi vitamina baby Yo no quiero más na' Mi loba la que me roba Cuando me soba Nadie nada de boba Si la viera como maruña en la alcoba Yo no soy su hombre perfecto Pero todo lo que ella siente lo detecto Soy su mejor aliado A la hora de meterle en todos lados Voy a que mañana amanezco acompañado Uuu Uuu Desde esta Quede My towers baby Puro fuego Puro fuego No jugamos El radio carrion La ovea lebra Janzy Janzy El armónico Full harmony CD Onyx Gustavo baby Kiss Esa Díselo Chargo Me volví loco como baila Dito Mue Mue